Porque el vino es bueno, eso es pa' que venga, pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, a ver ayúdenme pa' que venga, más me gusta el vino, me gusta el vino porque el vino es tinto, señor, y porque sale chorreando de lúa, porque tiene sabor a campo listo y a la negra buenamosa. ¿Qué me gusta? Me gusta el vino porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno y porque alegra cuando uno tiene pena, señor, me gusta el vino por eso, porque es vino y porque está en el aro de la cueca, porque está en el descanso del camino y en la mesa querida con mi vieja. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda de la hacho por ahí y no se anima, pues, cuando canta en la rodaja de una espuela o dibuja en pintitas la enauga de una china. Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde cuando salí a tomar una vez con los amigos y traté de mostrar que ya era un hombre cuando no se me secaba ni el ombligo, señor. Me gusta el vino porque me hizo daño cuando me tocó el olvido hace algún tiempo, señor. Cuando me acuerdo me lo pasé tomando casi un año y no pude arrancármela de adentro. Me gusta el vino porque no fue vicio, más bien fue una elección bien aprendida. La vida nos exige sacrificios y no puede andar tirando por ahí uno la vida. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Me gusta el vino porque estoy contento, porque puso otros cuentos en la guitarra, porque puedo cantar con sentimiento de las cosas y la gente de mi patria. Me gusta el vino al lado del asado, de las papas cocidas, la ensalada, al lado del ají, del pebre cuchariado, ese tan rico que hacía mi mamá. Me gusta el vino el sábado en la tarde, y me gusta con harina el domingo en la mañana. Y para que no me deje feo mi compadre, me gusta el vino casi toda la semana. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Mandamiento primero, tomar el día entero. Mandamiento segundo, tomar con todo el mundo. Mandamiento tercero, tomar como carretonero. Mandamiento cuarto, tomar harto. Mandamiento quinto, tomar blanco y tinto. Mandamiento sexto, tomarse el resto. Mandamiento séptimo, se lo dejo de tarea porque no le encuentro rima nunca a esa huella. Mandamiento octavo, tomar hasta quedar votado. Y mandamiento noveno, tomarse el vaso lleno. Estos diez mandamientos se resumen en dos. Curarse como huasca y encomendarse a Dios. Porque la familia que toma unida, permanece unida. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Vaya ahora un consejo en serio para el que quiera. Hay que medirse para tomarse y propasarse, güey. Yo, por ejemplo, de la guata hasta la pera, hago seis litros y cuarto sin envase. Y eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.